Música Hola, mi nombre es César, vengo con mis padres, es la primera vez que venimos a Pechelemo y la verdad es que nos parece un bonito lugar, harta gente, harto viento en la playa, es bonita la playa, arena negra y más que nada era un deseo de él venir a conocer Pechelemo y nos vamos mañana digamos, venimos por un día solamente pero a conocer, a disfrutar, a mirar y hasta el momento como nos va a parecer Sí, bonito ¿Bonito? ¿Y usted? Sí, bonito ¿Bonito? Bonito, lejos sí, pero bonito Sí Uno de los patios Somos de Peñaflor venimos Sí Ahí con el hijo que no quiere aparecer Pero bien, hasta el momento todo bien, recién llegamos y a disfrutar solas Un saludo a quienes nos vean por ahí, a la familia, amigos y a la gente de acá, de Pechelemo Encontramos súper bonito, el día está rico igual, para disfrutar en familia Así que andamos conociendo aquí, estamos disfrutando de la playa ahora Es nuestra primera vez acá en Pechelemo Queremos estar un rato más acá y después seguir conociendo la zona Porque esa es la idea de conocer, está bonito, novedoso Nos faltaba conocer esta zona de Chile Pues está bonito Darle las gracias a la gente, acogedora que vive acá, que tiene linda su playa, gracias por acogernos Gracias igual a la gente de acá y al perrito este que nos acompañó Al amigo que nos encontramos acá, a la amiguita, que nos acompaña Me llamo Diana y vengo del sur, por Puerto Amor Y la estoy pasando muy bien aquí en la playa Hace mucha calor y estoy jugando voleibol Pucha, yo me llamo Rubén, vengo de aquí de Rancagua Bueno, disfrutando un poquito la playa, el descanso aquí Nos toca una vez a las quinientas, pero eso, aprovechar aquí lo bonito de esto Vamos a estar todo el día aquí en la playa, aprovechando que está rico el clima Y hay poquita gente todavía, así que está bien bueno para estar Bueno, hola, buenas tardes, me llamo Rodrigo Méndez Soy vendedor de la playa, del sindicato Sin Límites Y aquí estamos desempeñándolo en la playa Tratando de vender los productos que andamos trayendo Valde, pala, palita, pelotita, agua, minerales, bebidas Faltan los hilos y las agujas Salimos bien cargados porque el surtido es el que deja la ganancia Y viene de todo, viene de todo tipo de vendedor para acá Pero ahí sin envidia, sin competir con el otro Porque cuando se vende los de uno nomás, todos los años me va bien Y espero que venga harto turista para que venga a dejar platitas para acá Porque esta playa es tranquilita, no se ve delincuencia La gente puede andar en paz, puede andar tranquilo Está todo pasando acá, picheremos, todo bonito, todo tranquilo Ahí los dejo que necesito ganar platitas Chao, los veo Hola, mi nombre es Soledad Mi nombre es Katherine Y venimos acá a la playa Acá pichilemos Estamos pasando un día con los amigos Venimos un grupo de amigos Somos de Chepica En un rato más vamos a ir a compartir a la... Punta de Lobo Sí, vamos a la Punta de Lobo también Nos hemos pasado bien El día ha estado... Agradable Agradable Solcito Vamos a disfrutar de la gastronomía de acá también Vengan, vengan A disfrutar de mi chile de boba Está súper bueno 鹿 El día El día Comprimón Comprimón Moje Qu